A continuación, Telesantiago Noticias. Bienvenidos a una emisión más de Telesantiago Noticias. Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y El Mundo. Aquí los titulares. Tunja tiene telemedicina. Se realizó la primera teleconsulta desde la UBA de Runta. Operativos de control contra el licor adulterado y de contrabando. Sugamuxi no quiere las basuras de 43 municipios. Y en deportes. Deportistas de Boyacá fueron reconocidos en el premio del Deportista del Año 2022. Astana da por terminado de manera unilateral el contrato con Miguel Ángel López. Y en cultura. Boyacá, el mejor destino turístico en Navidad. Saboyá recibe a propios y visitantes alrededor de su pesebre en esta Navidad. Fue puesto en marcha el servicio de telemedicina en la vereda de Runta, en el barrio Los Muiscas y en pocos días en la vereda de Florencia. Este servicio representa una solución frente a la inequidad y la dificultad de acceso a las poblaciones rurales a los servicios especializados de salud. Además, abrirá nuevas alianzas entre los diferentes municipios de la subred, centro y sus puestos de salud. Logramos implementar la telemedicina en las áreas rurales y en las áreas distantes de la ciudad. Además de la inversión en infraestructura que se hizo por más de 1.600 millones de pesos, una inversión de 2.000 millones de pesos para telemedicina nos permite hoy garantizar atención con telemedicina, teleradiología y teleexperticia en el puesto de salud o la unidad básica de atención de Runta, de Los Muiscas y de Florencia, buscando garantizar cobertura en los sectores rurales, acercar la medicina especializada o los especialistas a las áreas dispersas y garantizar disminución en los tiempos de espera. Cirugía general para la programación de cirugías, anestesiología para la lectura de exámenes, para la valoración prequirúrgica, para poder disminuir los tiempos, teleradiología para poder tener contacto con el radiólogo de manera directa, en tiempo real y poder resolver problemas de nuestros pacientes. En psicología, teniendo en cuenta que es uno de los grandes problemas que afecta a nuestra ciudad, los temas de salud mental y teleexperticia que nos va a permitir interactuar con médicos especialistas en tiempo real para garantizar atención en menor tiempo y acercando a los especialistas a las áreas dispersas de la ciudad. De esta manera, se presentarán los siguientes servicios. Teleexperticia, interconectando sedes, interconexión sedes Runta, Florencia y Muscas con Hospital Metropolitano Santiago de Tunja como prestador de referencia, especialidades, cirugía general, anestesiología y medicina familiar. Telemedicina interactiva, interconectados con nuestros usuarios, interconexión paciente médico de las diferentes sedes de la S. Santiago de Tunja, servicios de psicología y medicina familiar. Teleradiología, interconexión Hospital Metropolitano Santiago de Tunja como prestador remisor con empresa de radiología, como prestador de referencia, servicio de radiología. La telemedicina es solo una parte de los nuevos servicios de la S. Santiago de Tunja en beneficio de los tunjanos y para garantizar el bien común se realizan operativos de control contra el licor adulterado y de contrabando en el departamento. En total, 243 operativos de control rentístico con el apoyo de 34 personas que integran el grupo anticontrabando y quienes se distribuyen todas las semanas los diferentes municipios. Junto a las visitas de inspección se realizan capacitaciones a comerciantes y comandantes de estaciones de policía de Boyacá, donde se explica la normatividad y legalidad de los productos para que las personas conozcan la forma de identificar productos adulterados o de contrabando. Las actividades de control han dado como resultado la aprehensión de 1.239 unidades de licor, 1.402 de cervezas y 900 cajetillas de cigarrillo. Las incautaciones se han dado por no tener la estampilla, estampilla de otro departamento, estampilla presuntamente falsa o producto presuntamente adulterado. Se recuerda a la ciudadanía que puede identificar licor adulterado o de contrabando descargando en su celular la aplicación SIC3 en Google Play para Android o App Store para iOS. Para verificar la legalidad se debe ingresar a consultar estampilla y escanear el código QR y conocer la información del producto. Si no tiene información es porque el producto es adulterado o de contrabando. A través de la misma aplicación puede denunciar la irregularidad. Con corte a 30 de noviembre de 2022 se han realizado 2.897 visitas a establecimientos comerciales. Y en Sogamoso se adelantó protesta de habitantes del sector en el que se encuentra el relleno Terrazas del Porvenir no quieren las basuras de 43 municipios. El alcalde de Tunja, Luis Alejandro Fúneme, fue convocado por la Procuraduría Agraria para notificarle de los problemas que existen con el relleno sanitario Terrazas del Porvenir de Sogamoso, en donde los habitantes no quieren recibir 128 toneladas diarias de basura que ahora tendrán que ser depositadas en el relleno sanitario de Pirgua. Se trata de las basuras de 36 municipios de Sugamuxi y Tundama, que por orden de la Procuraduría Agraria con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos, Corpo Boyacá, y el Ministerio del Medio Ambiente, se sumarán a las 440 toneladas que diariamente son depositadas en el sector nororiental de Tunja, provenientes de otros 65 municipios de Boyacá. Habitantes de Sogamoso, del sector en donde está ubicado el relleno sanitario Terrazas del Porvenir, han estado protestando desde la semana pasada exigiendo obras de mitigación y quejándose de los lixiviados que se generan con la disposición de estos desechos. Nos vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Telesantiago Noticias. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. En el municipio de Tutaboyacá se encuentra ubicada la institución educativa Fray Arturo Ayala. Nuestra misión está centrada en la persona, en su formación integral, en sus valores y en la huella que dejará en la sociedad. Firmes en sus valores, crecen y se desarrollan en un clima de armonía y respeto. Desde muy pequeños, los guiamos a entender el mundo en el que viven. El acompañamiento de los maestros es un elemento esencial en su formación. Por eso estamos ahí con cada uno de ellos, para conocerlos y ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Formamos estudiantes que se destacan por su excelencia académica, expresiones artísticas, culturales y habilidades deportivas. En nuestro colegio encuentran un entorno propicio para sus aprendizajes. Aplicamos una metodología activa que les permite explorar y ser autores de sus propios aprendizajes. Nuestras puertas están siempre abiertas. Por eso nuestros padres de familia acompañan el proceso de aprendizaje de sus hijos. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad educativa. ¡Los esperamos! ¡Institucional de la Haga! ¡Y el futuro de la Haga! Buenas tardes, mi nombre es Johanna Católico. Bueno, mi familia la conforman mi hija, Laura Dayana y Gabriela Alejandro Vásquez, también tenemos una mascota. Esa es mi familia Trabajo yo en Almacenes Paraíso Y de ahí surgió el sueño de tener vivienda propia A Dios gracias, pues tengo el subsidio de la caja de compensación familiar con Favoy Y pues hoy, a Dios gracias ya con Favoy Estoy recibiendo mi cheque de 30 millones de pesos Pues para lograr ese gran sueño de mis hijos, mi mascota y yo Con Favoy, unidos para crecer Trabajamos por Tunja, entregando lo mejor de nosotros a cada cliente Implementamos nuevas tecnologías que cuidan a nuestra gente y protegen el planeta Garantizamos empleos dignos y estables a más de 260 colaboradores tunjanos Seguiremos transformando el mañana con calidez y compromiso Promoviendo el progreso de nuestra ciudad Porque somos de aquí, somos Tunja En Urbacer, hoy transformamos el mañana A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia Con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el Centro Vacacional Chiminigagua Un sitio ideal para su descanso y entretenimiento rodeado de zonas verdes Con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y ducha de hidromasajes Zona de masajes y relajación Lo que te hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía Visítanos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co Vuelve el tiempo de abrazarnos, compartir y celebrar De sentir nuevamente en diciembre que llegó Navidad Que llegaron también los regalos y la sonrisa de mamá Y que todos unidos cantemos Feliz Navidad Nuestra emblemática Plaza de Bolívar se prepara para recibir la fiesta grande de Tunja para el Mundo En compañía de Adriana Lucía y la participación especial de nuestra Escuela de Música Únete y disfruta de nuestras tradiciones Y el inicio oficial de nuestro Aguinaldo Boyacense Plaza de Bolívar, 15 de diciembre, 7 de la noche Aguinaldo Boyacense Desde Tunja para el Mundo Tunja, la capital que nos une Y tú, ¿qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños Cada día Boyacá es un mejor departamento para todos Porque cuando inscribes o trasladas la placa de tu vehículo al departamento Contribuyes a las obras de mejoramiento de infraestructura Como a mantener las vías en buen estado para tener la fortuna de disfrutar los paisajes de Boyacá Lleva con orgullo las placas de tu vehículo Y que sean de Boyacá a tu merced Estás viendo TeleSantiago Noticias Lunes, miércoles y viernes, 8pm Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano Gracias por continuar con nosotros y en Deportes Histórico Carolina Munevar y Boyacenses Mundialistas en Fútbol de Salón Mejores Deportistas del Año Un reconocimiento al deporte de Boyacá se dio en la ceremonia de premiación de Deportista del Año 2022 De El Espectador y Movistar con Munevar La Mejor en Paralímpico y la Selección Colombia Femenina de Fútbol de Salón Mejor Equipo que contó con seis representantes del departamento Sin lugar a dudas es un hecho y una alegría que quedará para la historia El que este lunes, 12 de diciembre, en el Movistar Arena Se le haya otorgado el reconocimiento más importante del país como Deportista del Año De El Espectador y Movistar 2022 Categoría Paralímpica A la corredora boyacense Carolina Munevar Quien ha llevado el deporte paralímpico de la región y el país al podio de la órbita internacional Sí, bueno, realmente muy contenta Agradecida con Dios por un año realmente muy bonito Un año donde tuvimos la oportunidad de estar en diferentes eventos Y bueno, agradecerle al espectador por este homenaje que nos hace a todos los deportistas Realmente muy gratificante Ya creo que para mí es de gran orgullo Y bueno, poder representar a mi país también lo es Así que contenta con esta terminación de año Y bueno, agradecerle a todas las personas que siempre están detrás de nosotros Apoyándonos Realmente soy una mujer que muy pocas veces en estos temas A veces me salen las lágrimas Pero bueno, yo creo que no solamente es hacia mí Hacia el año que ya prácticamente termina Hacia un año que uno mira hacia atrás y bueno, dice Uff, todo lo que se hizo, todo lo que se realizó Es muy gratificante Y bueno, también yo creo que tener la oportunidad de estar aquí Con más deportistas de diferentes disciplinas Para mí es de gran orgullo Realmente cada deportista es una persona íntegra Una persona que también ha luchado por sus sueños Y ha dejado la bandera de Colombia en lo más alto Así que es de gran orgullo estar acá Y bueno, creo que poder conocer las historias de demás deportistas También es muy bonito, ¿no? Yo creo que eso también le marca a uno Y lo deja marcado tanto a nivel social como a nivel personal La fiesta se completó con el mejor equipo Que se lo ganó la Selección Colombia Femenina de Fútbol de Salón Que no la tenía nada fácil Pues estaba nominada junto a Caimanes de Barranquilla La Selección Colombia Femenina de Fútbol Sub-17 Y la Selección Femenina de Voleibol Pues las mundialistas se quedaron con el galardón Tras ser campeonas del cuarto mundial femenino mayores Que se disputó en Mosquera, Cundinamarca Un logro que las dejó por tercera vez Como campeonas del mundo en esta disciplina deportiva Vale recordar que en la nómina Estuvieron el timonel de las heroínas boyacenses Y seleccionador nacional el profe Willington Ortiz Quien estaba nominado también como mejor técnico Así como las jugadoras Laura Becerra, Shandira Wright, Jenny Ríos y Paola Corredor Y la fisioterapeuta Andrea Niño El ciclista boyacense Miguel Ángel López Se acaba de quedar sin equipo Luego de que el Astana anunciara que el contrato laboral Queda sin efectos jurídicos La noticia sobre la decisión del Astana De dar por terminado de manera unilateral El contrato con Miguel Ángel López Cae mal al ciclismo boyacense y colombiano Ahora, las dos figuras más representativas del pedalismo boyacense Están opacadas por acusaciones de consumo de sustancias prohibidas Faltando unos pocos días para terminar el año Nairo Quintana aún no ha dado a conocer el nombre del equipo World Tour con el que correrá en el año 2023 Y Miguel Ángel López se acaba de quedar sin equipo Luego de que el Astana anunciara que el contrato laboral Queda sin efectos jurídicos Debido a que aparecieron nuevas pruebas Que involucran al ciclista con temas de tráfico de medicamentos Muy pocos lo dicen Pero se trata de las dos máximas estrellas del ciclismo boyacense Dos personas y dos deportistas muy admirados y queridos por sus seguidores Pero algo muy raro está ocurriendo con ese tema De las sustancias prohibidas Superman fichó el año pasado por el conjunto kazajo En el que ya había estado entre 2015 y 2020 Antes de fichar por el Movistar Team Y tenía contrato hasta el final de la campaña 2023 El pasado mes de julio fue suspendido por el Astana Tras conocerse que estaba siendo investigado Por un presunto delito de tráfico de medicamentos Y hasta que se aclarase en todas las circunstancias del caso Pero se levantó días después ante la ausencia de cualquier hallazgo El ciclista colombiano anunció que defenderá su inocencia En un comunicado firmado en Andorra López dijo que ejercerá todas las acciones legales que le asisten en defensa de sus derechos Ante lo que entiende un claro caso de despido abusivo y sin justa causa Igualmente rechazó cualquier insinuación que pueda perjudicar su nombre Y el honor como ciclista profesional Al tiempo que recordó que en su carrera deportiva jamás ha dado positivo por dopaje En esa trama también están el ex ciclista y ex director deportivo Vicente Velda Vicedo Y su hijo Vicente Velda García Masajista del equipo Astana Investigados por supuestamente distribuir medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas Y que fue desarticulada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Y hasta aquí toda la información deportiva Damos paso a la sección de Cultura con Nicole D'Antonio Gracias Lorena Bienvenidos a la información cultural del departamento Boyacá se viste de luces, color, magia y mucha alegría Para recibir a cientos de familias en la época más bonita del año Las fiestas de fin de año Una de las apuestas más importantes del gobierno de Boyacá para esta Navidad Es el Puente de Boyacá En donde el pasado 7 de diciembre se encendieron 1.100 figuras Que representan la esencia de los boyacenses, su fauna y su flora Un total de 150 piezas de luz son sensoriales, texturizadas y algunas con sonido Otras, entre tanto, tienen aroma y relieves para facilitar su reconocimiento Por parte de personas con discapacidad visual Este año, igualmente, no se usó pólvora Y en su reemplazo se dispuso una cortina de agua que relata historias navideñas Este curso está acompañado de música y luces Adicionalmente, es posible encontrar más de 30 emprendedores Ubicados en la zona comercial al interior del campo histórico para atender a los visitantes Así se da el empuje necesario para la reactivación económica Los horarios de ingreso al alumbrado navideño en el Puente de Boyacá son De domingo a jueves, de 2 de la tarde a 2 de la madrugada Viernes y sábados, de 2 de la tarde a 4 de la madrugada Sábado 24 y 31 de diciembre, de 2 de la tarde a 12 de la medianoche El costo de ingreso de vehículos en automóviles 15.000 pesos Motocicletas, 8.000 pesos Y buses, 20.000 pesos Estos valores cubrirán dos horas de visita al lugar El ingreso a pie y en bicicleta será gratuito El puente no cuenta con parqueadero ni seguridad para las bicicletas Y quedará bajo la responsabilidad de cada propietario Desde el gobierno, a través del IDEBOY Se invita a todos los boyacenses y colombianos a visitar Boyacá A disfrutar del maravilloso e imponente Puente de Boyacá Que se vistió de gala, al igual que los municipios del departamento Que le han apostado a la iluminación navideña Como Aquitania, Santana, Chinavita, Guacamayas, Corrales, Gachantibá, Motavita Entre otros, como motor de desarrollo social y cultural El pesebre más grande en miniatura y con movimiento de Colombia Se encuentra en Saboyaboyacá Donde propios y visitantes podrán disfrutar de todos los detalles del mismo en esta época navideña El pasado 7 de diciembre, la tierra de la cucharita Saboyaboyacá Abrió sus puertas a propios y visitantes para inaugurar su alumbrado navideño Y dar apertura al espectacular pesebre de Marlén Uno de los más grandes del país Es de resaltar que el montaje del pesebre de Marlén Se ha convertido en una tradición que lleva 19 años realizándose Hecho con alrededor de 10.000 figuras en miniatura y en movimiento El cual se convierte en una composición llena de luz y un atractivo imperdible Pues además, es uno de los pesebres más grandes del país Nuestro alumbrado navideño está realmente completo Así que recibiremos con aprecio y cariño a todos los turistas que quieran disfrutar del pesebre de Marlén En esta histórica tierra Sostuvo el alcalde del municipio, el ingeniero Jefferson Ortiz Los visitantes que quieran disfrutar de todos los detalles del pesebre gigante Podrán hacerlo en la Casa de la Cultura de Saboyaboyac Además, los turistas pueden disfrutar desde este año Del imponente monumento a la Cucharita de Hueso Un emblema del municipio que se hizo famoso gracias a la canción del maestro Jorge Velosa Y hasta aquí toda la información Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales En Facebook Tele Santiago Tunja El canal de YouTube Canal Tele Santiago Y en Instagram Tele Santiago Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!